Ah, la traducción no está funcionando, ahora sí, profesor, está funcionando ahora. Ah, más alto el sonido, más alto el sonido, ya, ahora sí. Bueno, el profesor Brown en la mañana nos decía que los sistemas inteligentes van a cambiar todo, la producción, la forma en que vivimos, la forma en que nos transportamos, la forma en que nos divertimos. Profesor Rifkin nos dice que la tecnología inteligente nos va a llevar también a un mundo de costo marginal cero. Sin duda, ese planteamiento es un planteamiento provocador, especialmente para los economistas. La verdad es que en el mundo de las tecnologías de la segunda revolución de la cual habla el profesor Rifkin, hay muchos ejemplos de producción de bienes y servicios de costo marginal cero. En el siglo XIX, cuando ustedes tenían un ferrocarril a vapor que iba desde el este al oeste de Estados Unidos, cada vez que paraba a tomar pasajeros, el costo marginal para la empresa de cada pasajero era costo marginal cero. Cuando ustedes tienen un avión programado y ustedes llegan a última hora y se suben al avión, eso es costo marginal cero para la compañía. Desde mi perspectiva, el tema más relevante y desafiante es si vamos a converger a una economía de costo marginal cero o, en realidad, si vamos a converger a una economía de precios cercano a los costos marginales. Porque lo que importa para los consumidores no son los costos del productor, lo que importa para los consumidores, lo que importa para la innovación, son los precios. Yo estudié economía, me tocó, me enseñó a mí John Tirol, premio Nobel de Economía a Organización Industrial, y nos enseñó que cuando uno tiene una forma de producción que tiene costos marginales muy bajos, pero como dice el profesor Rifkin, tiene costos fijos, costos fijos, pero más importante que costos fijos, costos hundidos, es decir, costos que ya pagamos porque ya invertimos en la línea férrea hace muchos años y, por lo tanto, ese costo hoy día no es relevante, no es evitable. Cuando hay costos hundidos, tenemos el campo propicio para la generación de barreras de entrada. En realidad, toda la literatura reciente de organización industrial de teoría de juegos plantea que los costos hundidos son el principal factor que genera barreras de entrada a los mercados. Hay un artículo reciente, lo acabo de buscar, en el Harvard Business Review del número anterior, de Michael Porter y un estupendo ingeniero de Internet de las Cosas de MIT, Heppelman, que se llama, ¿Cómo los productos conectados e inteligentes transformarán la competencia? Y, precisamente, lo que Michael Porter, que es el padre de la estrategia de negocios de Harvard, se pregunta, es qué va a ocurrir con esta economía de Internet of Things, de Internet de las Cosas, donde todo está conectado y con sensores, cuando vienen jugadores que aprovechan el hecho que hay que invertir en costos hundidos altos, esa plataforma que hablaba el profesor Rifkin de carácter genérica, que si uno lo invierte en forma propietaria, es un costo hundido que permite sacar de la competencia a todos aquellos que vendían bienes y que ahora van a vender bienes inteligentes, porque aquellos que dominan la plataforma de información y comunicación van a ser los capaces de entregar la mejor calidad al consumidor, precisamente su necesidad en el momento real, oportuno. Esta carrera no está definida. Tenemos dos mundos alternativos. La visión del profesor Rifkin es una visión de un estado proactivo o varios estados proactivos que deciden invertir para la sociedad la creación de esas plataformas fundamentales que permiten la interconectividad completa. Entre paréntesis, yo tenía una presentación que no me la estoy, me la salté, pero bueno. Me motivó al profesor a hacer esta lucuburación. Entonces, el tema es que ese mundo requiere un nivel de conciencia colectiva, como llama también el profesor Rifkin en su libro sobre la civilización empática y además con conciencia global, especialmente en un mundo de cambio climático, que no está hoy día el juego del poder necesariamente estructurada de esa forma. Yo día en la mañana escuchábamos al presidente Lagos hablando del poder en el mundo del CLIC. En consecuencias, tenemos ese mundo, pero también tenemos el mundo en que unas pocas multinacionales importantes que han logrado generar plataformas propietarias, que logran lo que se llama las economías de red, porque hay un tema de masa crítica. Y si usted logró la masa crítica, como le ocurre a Google, sacarlo del liderazgo es imposible. Hay un costo hundido enorme que tiene que ver con la lealtad y la posibilidad de conectarse. O WhatsApp. Si todos mis compañeros, amigos, colegas, señora, hijos, están en WhatsApp, ¿por qué ni siquiera me voy a ocurrir buscar otra plataforma? Entonces, el tema es, si yo monetizo esto, yo adquiero poder monopólico. En realidad, Larry Summer fue asesor del presidente Obama, hubo una gran discusión contradiciendo algunos de estos planteamientos y diciendo, en realidad, lo que estamos acá es un mundo de monopolios naturales de corto plazo, donde el cambio tecnológico luego nos trae otro monopolista natural. Y el problema que sabemos de los tiempos de Schumpeter, que es la competencia, es el deseo de agarrar la casi renta de un sistema más abierto, lo que genera la innovación. Por lo tanto, la visión del profesor Rifkin no es carrera corrida. Va a depender de los liderazgos, va a depender de las visiones. Y eso era una reflexión general que yo quería traer sobre el tema antes de hablar de Chile. Ahora, yo quiero ahora aterrizarlos en este mundito. Chile, ¿qué es esto? La caída de productividad de la producción de cobre. Pero esto es un país cobre adicto. Diez años con caída de productividad en la producción de cobre. En realidad, la productividad total de factores en esta economía no ha crecido mucho porque nuestra estructura productiva no ha cambiado en los últimos 30 años. Es una estructura productiva básicamente centrada en la explotación de materias primas vinculadas a recursos naturales. Algunos de ellos lo sobreexplotamos, la pesca casi ya no queda. Explotamos o sobreexplotamos el medio ambiente, lo que nos pasó con los salmones. Y por lo tanto, esta economía con una enorme vulnerabilidad y dependencia de los recursos naturales está en una encrucijada. ¿Por qué? Porque la productividad cae sistemáticamente. Porque dependemos de recursos naturales que van reduciendo su disponibilidad, su calidad. Entonces, hay un relativo agotamiento de este modelo primario exportador y que yo llamo rentista. porque los recursos naturales generan rentas. Y las rentas, cuando son importantes, generan vida tranquila. Porque uno no tiene que esforzarse tanto para obtener las rentas. Pero peor aún, generan una economía política donde la persecución de las rentas de todos los actores hace que la sociedad gaste mucho más energía en la búsqueda de rentas que en innovar. Y eso es un tema preocupante. Por lo tanto, aquí tenemos un tema central. Hay un chileno, Hidalgo, muy exitoso, que ha trabajado con Ricardo Hausmann en Harvard. Hidalgo está en MIT, tiene treinta y tantos años, matemático, físico. Y se les ocurrió estudiar el espacio de productos. Y la cercanía que hay entre los productos que aquí salen, que aquí aparecen, tiene que ver con la capacidad que tiene un país de moverse de la producción de uno a la producción del otro. Y ustedes ven ahí dónde está la producción de minerales. Eso rojito que está, no puedo apuntar, bueno, la producción de minerales. Ese círculo que yo hice ahí muestra lo que llaman estos autores la parte frondosa del bosque. Ahí están las industrias basadas en la tecnología, donde hay más valor. Es el mundo del presente y también del futuro. Lástima que acá no están los servicios, pero hay una alta correlación cuando hace este estudio uno en materia de servicios. Y esa es la zona frondosa del bosque. Ahí los países quieren llegar. Esa es la parte de sofisticación. Es decir, la zona de producción sofisticada. Entonces, pongamos ahora en el mapa, usando el cuadro de Hidalgo, a Chile. A ver cuántas industrias tenemos en la zona sofisticada del bosque. Es decir, en el espacio de producto, cuántos productos sofisticados exportamos. La medición es sobre comercio exterior, exportaciones. Cero. Vacío. Prácticamente vacío. Claro, porque la nuestra es una economía fundamentalmente basada en recursos naturales. No está muy vinculada a esa zona atractiva de sofisticación. Es más, si uno usa este mismo indicador de Hausman y mira el nivel de sofisticación de la economía chilena, somos de los peores de la América Latina, solo similares a Perú. No nos comparemos con la OCD. Estoy hablando de Latinoamérica. Con la OCD salimos mucho más mal. Lo peor aún es que venimos declinando en forma persistente. Entonces, esto nos plantea a nosotros un tema fundamental. El problema es, no es una maldición ser rico en recursos naturales. Hay muchos países como Nueva Zelandia, Australia, Canadá, Finlandia, Suecia, que han tenido gran abundancia de recursos naturales. Pero esas economías han aprovechado la bendición de los recursos naturales para invertir en capital humano y en tecnología, innovación, investigación y desarrollo. Y lograron también simultáneamente generar una plataforma productiva exportadora de alto valor. No nosotros. Tampoco Perú. El problema es que los mismos estudios... Se me olvidaba mencionar algo. En este mapa, cuando uno pone y vean Atlas de la complejidad económica, está en la web, y pongan el año 95 a Chile, aparecía más sofisticación en el año 95 que hoy. O sea, el boom del hiperprecio de los commodities que parte con el crecimiento de China acelerado a partir del año 2003, es lo que generó en Chile. Es una profundización del proceso de concentración en pocas industrias basadas en recursos naturales y fundamentalmente minería. Y eso tiene que ver con el comportamiento el tipo de cambio frente a ese fenómeno. El tema es que los estudios muestran que la sofisticación de la estructura productiva de un país es uno de los principales predictores del crecimiento de mediano o largo plazo del país. El mismo estudio de Haussmann, un estudio econométrico de más de 90 países. Y sobre eso no hay dudas. Por lo tanto, si esta es nuestra posición en el espacio de productos vacío en la zona de mayor sofisticación, vacío, y declinando en sofisticación, eso es un vaticinio para el mediano o largo plazo complejo. Entonces la pregunta es, ¿cómo a partir de los trabajos del profesor Rifkin, que nos plantea una serie de temas tecnológicos que transforman el mundo, la sociedad y la civilización, y de otros autores? Nosotros somos capaces de subirnos en ese tren, para seguir con el tema del tren, que es de la vieja economía, y no quedarnos como espectadores y llegar a una situación parecida como la que vivimos al principio del siglo XX, cuando se nos acabó el salitre. Ese es el tema, ese es el desafío. Nosotros estamos construyendo, en primer lugar, empatía, capital social, para generar el espacio, para ponernos de acuerdo sobre la necesidad de desarrollar algo nuevo. Estamos hablando, para ponerlo en los términos del profesor Brown, de un Chile inteligente, conectado, productivo, que ojalá efectivamente los costos marginales declinantes también se traduzcan en precios declinantes y en grandes oportunidades de innovación en el nicho. Esa es la visión que nosotros tenemos. Pero esto no ocurre espontáneamente, porque como dice Porter, la tendencia natural es de aquellos que tienen una posición dominante, es vender los bienes con los servicios ubicuos e inteligentes, y eso crea más barreras de entrada. Entonces, ¿cómo insertamos a Chile en esta transformación sistémica y global? El primer tema que quiero abordar es el planteamiento de la tercera revolución industrial que plantea el profesor Rifkin, en que básicamente los elementos centrales, hay cinco puntos que él plantea como claves, pero los elementos centrales son el desarrollo de energías renovables no convencionales con caídas dramáticas de costos, de los costos de inversión, por lo tanto de los costos hundidos, de los costos fijos, lo cual la hace ex ante más rentable comparativamente con otras fuentes de energía. Y obviamente los costos marginales en varias de ellas, cero. Sol, solar, costo marginal cero, todo sin duda. Por otro lado, países que tienen un alto potencial solar, tienen la posibilidad, incluso no tanto, Alemania tiene mucho de esto y no tiene mucho sol, tienen la posibilidad de transformar cada vivienda, cada negocio en una planta de generación. Y la internet sofisticada, más el desarrollo del analytics, nos permite el smart grid. Y el último elemento central, que eso permite manejar el sistema complejo para dar continuidad de abastecimiento y permitir conectar, ya no sabemos quiénes, prosumers, es decir, consumidores y productores a la vez. Y el elemento adicional es el elemento del transporte, que en su libro original está, en mi opinión, todavía muy basada en la economía norteamericana, porque es el automóvil con batería solar o fuel cell, que el 94% del tiempo, tal como dice en el libro, está parado, y por lo tanto, justo cuando el sol está brillando, y entonces uno recibe, carga la batería y después sirve de almacenamiento para el sol, para la energía solar. Y por lo tanto, cerró el circuito y todo el problema de intermitencia se acabó. Y sabemos que el problema de intermitencia es el problema serio. Ahora, Chile. Miren, Chile tiene el potencial solar en términos absolutos de superficie más grande del mundo. No relativo, absoluto, eso es Chile. Ahí está el mapa de radiación. Mejor que el desierto de Arizona o que el desierto en México, que el Sahara. Y por lo tanto, tenemos los recursos. También tenemos energía eólica importante, pero la solar es increíble. El problema que tenemos en Chile, y por lo tanto no podemos aplicar el modelo de estos cinco pilares a Chile, es que la economía chilena, en varias economías, son distintas a las que plantean el libro, en varios elementos. En primer lugar, nosotros tenemos 50 facilidades industriales y mineras que consumen el 50% de la energía del país. Y tenemos 100 que consumen el 60%. Y están donde no están las personas. Las personas están en Chile muy urbano, muy concentrado. Por lo tanto, esto de tener miles o millones de personas yendo a la mina, dejar el auto parado, no, no existe. Es más, nuestra política y nuestra visión es transporte público. El profesor ya en Europa se debe haber encontrado con esta situación, que los europeos no quieren andar en autos Tesla, cada uno con su auto llegando al trabajo, sino que en transporte público, masivo. El transporte público opera 24 por 7 o 18, pero opera justo cuando el sol está brillando. Y eso nos plantea un problema de almacenamiento e intermitencia, que es real, que no se resuelve dada esta peculiaridad que tienen algunas economías, y en particular las chilenas. Y por lo tanto, hay que avanzar y plantear un modelo híbrido. Y lo que nosotros estamos planteando es un modelo híbrido. Y el modelo híbrido es un modelo en que vamos a tener que pensar que van a haber megacentrales solares, para lo cual el Estado va a tener que tener un rol muy importante en términos de generar el menor impacto ambiental, generando coherencia y no tener el desierto como tenemos hoy día, lleno de líneas de transmisión que se superponen y que hacen un desastre ambiental. Entonces necesitamos rol del Estado para asegurar que esa infraestructura común está pensada inteligentemente, para minimizar otros impactos ambientales. En segundo lugar, para hacer eso necesitamos redes de transmisión troncal. Acá no vamos a poder prescindir y vamos a tener que interconectar, porque el consumo en parte importante y la minería en un 60% va a desarrollarse en el centro del país, y no en el norte, en el futuro, va a estar acá, cerca, pero no en medio de la ciudad. Entonces vamos a necesitar redes troncales. Y nos vamos a plantear el problema del almacenamiento. Entonces va a tener que surgir otro enfoque, que es baterías o sistemas de almacenamiento estacionario, un tema que está empezando ya a desarrollarse. SolarCity lanza en diciembre del 2013 la primera batería comercial estacionaria, muy interesante, con litio, recurso que es abundante en Chile, el primer productor del mundo. Pero también vamos a tener que hacer como los suizos y los alemanes. ¿Qué hacen los suizos y los alemanes? Los suizos tienen agua y crean un mercado nuevo, que es el mercado de reserva, para complementar las energías intermitentes. Ya no venden energía, venden reserva y venden regulación. Y por lo tanto, las centrales eólicas del mar que están en Europa, en Alemania, están complementadas instantáneamente y optimizadas para poder hacer viable con las centrales hidroeléctricas de embalse que están en los Alpes suizos. Y así es como funciona el sistema europeo. Así funciona hoy el sistema europeo. Así es como se permite la entrada de una alta participación de ERNC intermitente. Y Chile va a tener que hacer funcionar Rappel y probablemente la Laguna del Laja como el gran regulador de un sistema con mayor participación solar. Si no, no cierra la ecuación. Ese es el primer tema. Para avanzar en esto, nosotros hemos desarrollado un programa, estamos desarrollando un programa solar y tenemos un objetivo. Chile tiene una peculiaridad en el tema solar. Tiene la más alta luminosidad del mundo, la más alta radiación del mundo. Tiene además un desierto con variaciones de temperatura enorme y polvo. Y la tecnología que se ha desarrollado en el sur de Europa no es la más apropiada para Chile. Por lo tanto, nosotros vamos a abordar ahora el desafío de investigación para generar la mejor tecnología para estas condiciones, que son únicas. Únicas respecto a lo que existe hoy, pero también existen en el Sahara y en otras partes del mundo. Por lo tanto, este es nuestro foco. Y queremos ser un referente a nivel global de soluciones energéticas de la industria solar de alta radiación. Tenemos una meta modesta todavía, porque partimos tarde. Hemos perdido 10 años en esto. Al 2025, al menos el 10% del mercado tecnológico solar sudamericano tiene que ser de Chile. Y también tenemos que tomar parte del mercado africano y parte del mercado asiático. Y vamos a generar una oferta basada en tecnologías que se adaptan y o se desarrollan en Chile. Y ese es nuestro programa solar, básicamente. Y nos reunimos con los expertos solares que vienen a este Congreso del Futuro, el próximo viernes, para presentarles el programa y generar un debate a ver si vamos bien. Por último, respecto a la sociedad del costo marginal cero, ya mencioné algunos temas y de qué se trata. La visión de General Electric es que el 46% de las actividades económicas, y el profesor Rifkin cita esto en su libro, va a estar influida por la Internet de las cosas. El gran tema es la Internet de las cosas. Y la pregunta es cómo Chile se sube y no se queda mirando este tema. Y hemos planteado y vamos a impulsar un programa que en la visión más ambiciosa podríamos llamar Chile Inteligente, así como Singapur habla de Singapur Inteligente. Y más modestamente hablemos de Industrias Inteligentes. Por humildad le definimos Industrias Inteligentes. ¿En qué consiste esta iniciativa? Es también un programa estratégico en que están Academia, Universidad, Academia, Estado, Empresa, Sociedad Civil. Y regiones, muy fuerte las regiones. Entonces, la visión del programa es la siguiente, y tiene que ver con la primera discusión que teníamos. Hoy día hay muchas empresas que están viniendo a Chile a hacer aplicaciones en minería, porque Smart Mining con minería subterránea es la solución para el desafío que viene en minería. También tenemos el 50% de las exportaciones de fruta del hemisferio sur en contraestación. Y la agricultura de precisión es clave en el sector frutícola, sobre todo con escasez de agua y altos costos energéticos. Y tenemos una explotación de salmones remota, donde hay un montón de eventos. El mes pasado se perdieron 30 millones de dólares en un centro porque no había Internet de las cosas. Es decir, no había capacidad de entender qué es lo que estaba pasando. Bastaría con haber puesto unos poquitos sensores para darse cuenta que había un bloom de algas venenosas ocurriendo en ese momento. Y con la misma tecnología que desarrollamos de cobre, balsas de cobre, tienen el mecanismo para hundirse. Y de esa manera evitamos el efecto. Y todo eso manejado de un computador central en una compañía. Pero no estamos tan avanzados. Entonces están viniendo compañías y se les está incluso dando subsidio en el pasado reciente para que traigan sus tecnologías propietarias, plataformas propietarias. Y nos hagan un lock-in. Es decir, nos dejen amarrados. De la misma manera que acaban de dejar amarrados a Madrid en el programa de Ciudad Inteligente, que es uno de los elementos centrales que hay que abordar. No voy a entrar en los detalles de cada una de las aplicaciones. Hay muchas. El programa consiste en pilotear aplicaciones en estos verticales. Por ejemplo, cómo manejar ciertas maquinarias para ahorrar en minería, energía y agua. Cómo ser capaz de predecir cuándo una pala que extrae mineral va a fallar. Y para eso usted lo que necesita son sensores de ruido, básicamente, y de temperatura. Y necesita movilizar muchos datos y haber usado con los tipos que saben de modelamiento matemático, aquí tenemos algunos, data mining y modelos matemáticos predictivos. Y por lo tanto podemos saber cuándo esa pala no hay que llevarla a la faena, y si no, que hay que llevarla al taller. Hoy día, ¿sabe lo que pasa? Fallan en faena. Y el camión de 100 toneladas, 200 toneladas, se queda parado. Y el costo para la mina es enorme. Ese es un ejemplo. Pero tenemos muchísimos ejemplos. Entonces, ¿le vamos a dar esto a una compañía que además le pusimos 4 millones de dólares para una tecnología propietaria donde nadie tiene acceso? Y todo el espacio de emprendimiento dinámico, innovador, academia, empresa, negocio, etc., queda afuera. O sea, eso es simplemente no entender nada del mundo que estamos viviendo. Y ahí yo me cuelgo completamente de la visión del profesor Rifkin de tratar de avanzar efectivamente a ese proceso de innovación donde la búsqueda de la cuasi-renta va a estar en las aplicaciones sofisticadas. Pero lo que va a haber es esa plataforma que va a ser ubicua, que nos va a permitir que empresas que hacen innovación en astronomía se pasen a la minería sin mayor costo y a la fruticultura y a la salmonicultura. Y vamos a crear una industria global de clase mundial, de aplicaciones, en que nosotros vamos a ser por primera vez competitivos y vamos a estar en la cresta de una ola tecnológica que nos pasó por encima o por el lado. En nuestra visión de la civilización empática del profesor Rifkin, yo la adapto a algo que hemos planteado y que fue planteado por algunos académicos europeos, la necesidad de crear no la triple hélice, siempre se habla de la triple hélice, la ciencia, la academia, ¿no es cierto?, la empresa y el gobierno. Eso es lo tradicional, ¿no? Siempre hablamos. Ahí es donde va a florecer la innovación, el desarrollo. Bueno, después se habló de la cuarta, de la cuadrupe hélice, de hecho el programa marco de la Unión Europea 2014-2020 plantea como un elemento central para la innovación la cuadrupe hélice, donde lo que hacen, es un tema muy importante, fundamental, incorporar a la sociedad civil, especialmente a través de las redes sociales, como un factor fundamental del proceso de innovación, de diálogo para poder tener legitimidad en la innovación. Y la quíntuple hélice no es otra cosa que lo que el profesor Rifkin ha planteado, que es el drama, ¿no es cierto?, del riesgo de la extinción, y poner, por lo tanto, el tema del cambio climático como un eje central, adicional, en cualquier definición de estrategia de innovación. Esa es la quíntuple hélice. Yo vengo de la universidad y esto le contaba yo y le trabajaba con mis colegas para orientar su investigación, este enfoque. Entonces ya no necesitamos ingenieros duros solamente, necesitamos holísticos que sean capaces de entender estas dimensiones, si no, vamos a fracasar en la innovación. Pero tenemos un problema, y aquí termino, que la visión del profesor Rifkin de la civilización empática requiere, al menos a nivel local, capital social. Hay varias formas de capital. Capital humano, podemos invertir en capital humano. El capital social tiene que ver con el capital relacional. Tiene que ver con la capacidad de comunicarnos, escucharnos y entendernos. Tiene que ver con la capacidad de generar visión compartida y mirar a largo plazo y no estar en el corto plazo viendo cómo yo saco la ventaja corta. Y Chile es el último de la OECD. Solo el 13% de los chilenos confía en el prójimo. El promedio de la OECD es 59. ¿Cómo vamos a hacer todo esto cuando tenemos este desafío? Muy simple. Yo fui a Finlandia en el año 2003 y tuve una reunión con la Academia de Ciencia. Y me llamó la atención que una de las áreas de investigación era tecnologías de desarrollo capital social. Y acá tengo un colega de la Universidad de Chile, no es cierto, Carlos Viñolo, que ha escrito mucho y ha hablado mucho sobre el tema del capital social. Tiene un paper interesante, entre otros, el desarrollo con un proceso conversacional de creación de capital social. A partir de algunas experiencias de cómo la destrucción de capital social llevó al colapso de la industria del salmón en Chile. No se pudieron poner de acuerdo de temas básicos y todos estaban en el corto plazo. Entonces, uno de los temas de innovación fundamental que tenemos que tener es tecnologías de creación de capital social. Y por lo tanto, todos estos programas estratégicos parten con un enfoque de quíntuple hélice, de tal manera de generar desde la partida el capital social necesario para transformar a Chile de verdad en una sociedad inteligente, pero también más empática. Gracias.